Si quieres ganar toda esta experiencia y subir muy rápido a un nivel 200 en esta temporada. Tienes 3 segundos para darle like y suscribirte si quieres que tu cuenta esté llena de pavos el día de mañana. Este es el código de la isla no olviden ponerlo en privado. Pulsaremos el botón oculto de esta esquina. Pondremos el código babito. Ahora pulsaremos este botón para conseguir experiencia AFK. Brincaremos y pulsaremos este botón. Esperaremos a que el contador termine. Ahora pulsaremos estos botones varias veces. Por último nos dirigimos a esta sala y nos quedaremos a AFK. Joder tío otra vez. No olviden apoyar a su compabado usando el código babito en la tienda de Fortnite. Joder que pesado este gilipolle hace una vez que me diga que le haga todo su... Tranquilízate Kativipi. Si realizan alguna compra con mi código de creador pueden mandármela a mis redes sociales y aparecer aquí, como a Ángel y a Joel. Muchísimas gracias por usar mi código de creador. Le mando un saludazo a mis últimos seguidores. Si quieres aparecer aquí no olvides seguirme. ¡Gracias! ¡Gracias!